Escuela de Biblia.com, aprende a conocer, amar y defender tu fe, con el Padre Luis Toro. Cuando nosotros decimos Padre, no decimos que es una manifestación, sino que decimos que es una persona. Y cuando decimos Espíritu Santo, decimos que es una persona. Y cuando decimos que es Hijo, es otra persona. Son personas distintas las manifestaciones. Bíblicamente se lo voy a mostrar, yo estoy a leer. Solamente lo estoy diciendo así, y ahorita vamos a contar Biblia. Si yo se lo muestro en la Biblia, ¿ustedes están dispuestos a creerlo? Claro. Miren las gafas. El mundo entero lo está siguiendo. ¿Me da su mano? Claro. ¿Es raro de que usted a un Espíritu le haya cuerpo? No. Yo lo que estoy diciendo es que le voy a mostrar en la Biblia que el Padre es una persona, y el Padre es otra persona. Y que espiritualmente existe el Hijo y existe el Padre. Y son distintas personas espiritualmente. Quítemos la carne. Quítemos la carne. Sin la carne, existe el Padre y existe el Hijo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Sin la carne, no. ¿Y si yo se lo comproba con la Biblia? Pues tengo que mirar porque, o sea, todo. ¿Pero si yo se lo comproba con la Biblia, ¿ustedes no creerían? Todo el texto tiene su contexto. ¿Con el contexto, usted no creería? Claro. Si la Biblia le enseña, claro. Pero, Monico, todo el texto tiene su contexto. ¿Y si me muestro el contexto, usted no creería? Sí, claro. ¿Que el mundo entero, un hombre, con la EBITDA, y ahora mire si el hombre lo cumple? Si no, como se hace todo, desde esta noticia, le voy a dar dos veces tiene su contexto. Y usted tiene una risa para hacer la biblia. ¿Qué es la biblia? ¿Usted también va a...? Claro que sí. ¿A la cosa? Porque también tienen que explicar lo que... ¿Le voy a marcharse también? Claro que sí. Vamos a comenzar. Samuel capítulo 8 del versículo 16 en adelante vamos a mostrarles primero que son personas distintas va de una persona y luego otra persona que son distintas y después les voy a mostrar que el Padre y el Hijo existen sin la carne en el Espíritu primero Juan 8 16 si yo soy mi juicio y el verdadero porque no soy porque yo porque no soy solo yo sino el que me envió el Padre aquí está hablando de que cuantas personas hay una o dos está hablando el Hijo está hablando acerca del Padre son dos poderoso Hijo está hablando el Hijo acerca del Padre o sea si lo tomamos manifestaciones o personas persona hablando del Padre y el Padre y el Padre de persona no si 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 ¿Dónde? Permita que pueda haber una persona ¿Cómo puede ser eso? No, no, no es persona No hay persona Sí, explicamos una cosa aquí Porque es que cuando me habla de persona ¿A qué se va a hacer? Por ejemplo, me dice que yo no soy hombre Ni con respecto a la vida Bueno, vamos a ver, vamos a ver, sigue, sigue Si yo hundo mi juicio El verdadero, porque yo soy Porque no soy solo yo, sino El que envió el Padre Y en vuestra ley está escrito Y en vuestra ley está escrito Y en vuestra ley está escrito Que el testimonio de dos hombres es verdadero ¿El testimonio de qué? Que el dos hombres es verdadero ¿Quién es un otro que da testimonio? Sí De dos hombres es verdadero Yo soy Yo soy El que da el testimonio de mí mismo Y el Padre que me envió a dar testimonio Si vamos a hablar de Dios Dios es un Dios espíritu ¿Verdad? Para poder nosotros entender a Dios Tiene que hablarnos humanamente Pero nosotros no vamos a poder entender ¿Sí? Ahora, cuando dice aquí Dice aquí Dice que el testimonio de dos De dos Es verdadero Eso es lo que está hablando De la antigüedad Es aquí Él mismo dice ¿Sí? Para entender De que Jesucristo ¿Sí? Y el Padre ¿Sí? O sea ¿Solo nosotros? Es, o sea Aquí está hablando de la humanidad Y o sea El Hijo Y el Padre O sea ¿Cómo se explica que dice Que son dos hombres? O sea Está hablando de dos hombres En cuanto a la antigüedad O sea ¿Qué quiere enseñar Cuando dice dos hombres? Está hablando ¿Cuál es la enseñanza teológica Que está detrás? Claro, o sea ¿Por qué? Porque si usted no conoce al Hijo Usted tampoco conoce al Padre Y si no conoce al Padre Tampoco conoce al Hijo O sea Por eso el testimonio de dos Por eso el testimonio de dos hombres Porque si usted conoce al Padre Usted conoce al Hijo Si usted no conoce al Padre Tampoco conoce al Hijo A ver Pero la pregunta también es ¿Cuál es la enseñanza teológica Que está utilizando Jesucristo Aquí Cuando habla de dos hombres Que lo habla A ver el humano Para que ustedes entiendan Que Hijo y Jesucristo Tiene el interés Que es uno solo De dar testimonio O que son dos personas De dar testimonio O sea El Hijo De dar testimonio del Padre Así como el Padre De dar testimonio del Hijo Es el mismo Como son dos Es el mismo Manifestado en carne Pero ahí dice Que solamente El Hijo Que han manifestado en carne Pero como Padre Ahí dice Dos hombres Y ese hombre Es el símbolo del carne Los dos O un hombre Cuando habla de dos hombres Aquí se está hablando De un ejemplo Un ejemplo Y cuál ¿Qué es lo que quiere Ejemplificar? Si usted me ha hablado Estoy dejando hablar Solamente le estoy diciendo Que es un ejemplo Que estoy de acuerdo con usted Estoy de acuerdo Que es un ejemplo Estoy de acuerdo De un ejemplo Pero si es un ejemplo Explíqueme Ejemplo ¿Qué es lo que quiere Ejemplificar? Porque hay un ejemplo Para que se está Y lo que quiere Ejemplificar Es lo que está detrás Del ejemplo ¿Qué es lo que quiere Ejemplificar Cuando habla de dos hombres? O sea Lo que está Dando aquí Es que Para nosotros Puedo obtener La salvación ¿Sí? Es necesario Conocer el testimonio El testimonio del Padre Y el testimonio del Hijo Pero Hijo Si usted conoce Es que lo va a conocer A Dios verdadero Si no lo conoce Usted no va a conocer A Dios O sea El testimonio del Hijo Consta de dos personas Que es el Padre Y que es el Hijo Y el Padre Da testimonio del Hijo ¿O no? De dos personas no Eh Vuelvo y repito O sea ¿Dónde hay un texto O sea Explíquenme O sea ¿Cómo es que Dios sea una persona? Usted lo veamos Ahora Juan capítulo 14 Del siglo 26 Dale a ver Juan capítulo 14 Capítulo 14 Eh 16 16 16 Dice ¿Y yo rogaré al Padre ese? Ah Lea la frase Dice ¿Y yo rogaré al Padre? ¿Y os dará a vuestro pensador? Ah Pregunta ¿En el idioma ¿En el idioma ¿En el idioma ¿En el idioma Castellano? Existe El yo El tú Y el él Que son La primera persona En el singular El yo La segunda persona En el singular Que es el tú Y la tercera persona En el singular Que es el él Si nos vamos A castellano Pregunta Cuando dice el yo ¿Se refiere A la tercera A la segunda O a la primera persona En el singular Cuando se refiere Al yo Al yo En el idioma O en el primer idioma El yo Se refiere A la primera persona A la segunda O a la tercera persona En el singular A la primera Primera persona En el singular Yo rogaré A él Él ¿Qué es? ¿Primera persona? ¿Secunda persona? ¿O tercera persona? Cuando dice Que yo rogaría al padre ¿Es Primera Segunda O tercera persona En el singular Pero miren No, no Pero repóneme la pregunta Porque tenemos que tal Porque si no entendemos El castellano Entonces vamos a hablar De la iglesia Tenemos que saber El castellano El castellano dice Que cuando uno dice Yo Es la primera persona En el singular Cuando uno dice Tú Es la segunda persona En el singular Y cuando uno dice Él Es la persona La tercera persona En el singular Dice Yo Rogaré A él Padre La primera persona Es yo Él ¿Qué persona es? Creo que le haces O sea Pero Yo no me responde Y después dice Lo que usted va a decir Pero A ver Yo le voy a dejar A explicar No, no Es que sí Es que las cosas Son así Así de clarito O sea Las cosas son así De clarito Porque la gente Lo está viendo La gente lo está viendo Yo Usted me dijo Que me mostrara Yo le estoy mostrando Usted me está haciendo Una pregunta ¿Verdad? Y yo le estoy mostrando Usted me está diciendo A mí Como es que el presidente Dice que el padre Es una persona Que una persona Es una persona Usted me está diciendo Eso Yo se lo estoy mostrando Y usted no quiere Que yo lo muestre Porque yo le estoy mostrando Y le estoy diciendo Díganme Cuando ahí habla Del yo Se refiere A la primera A la segunda A la tercera persona Porque dice La primera Cuando dice A él Se refiere A la primera A la segunda A la tercera persona Yo estoy Aferrando la pregunta Que se me está haciendo Y después Usted va a tener tiempo Para que responda A él Y a la gente Y la gente Para escuchar Porque usted mismo Dijo Uno expone Y la gente Escucha Y cada vez Se refiere A la segunda A la tercera persona Pero usted Me está dando A responder A algo Que le estoy preguntando Que en el castellano Cualquier persona Sabe el gobierno En el castellano No estudiaba No dijeron Que existía La primera Persona En el singular Yo La primera Persona En el singular Y tú La tercera Persona En el singular Y él Eso Lo sabe A la otra persona O sea No es Que no se Para la gente Y le estoy Haciendo otra cosa Solamente Le estoy mostrando Por qué En la iglesia Católica Le enseñamos Que el padre Es una persona Que vive Otra persona Que el instituto Es otra persona Solamente Le enseñamos A la gente Porque le decimos Que usted no crea O no crea Eso no me importa Lo que me importa Que quede grabado ¿Por qué? Esto es lo que me importa A mí Pero usted No se debería decir ¿Qué significa En el castellano El género La primera Responda Lo que está No se lo digo yo Se lo digo yo Porque él No es capaz De decir Porque si no Él lo dice Entonces va a Ahora Vamos a ver Él dice Yo La primera Persona Del singular Rogaré A él Hay otra Persona Distinta Vamos a ver Que persona Porque está utilizando Lo que el castellano Significa persona Tercera persona Del singular Está en fin La tercera persona Yo volaré A él A otra persona Y él Póngate de lado Si la vez Sigue a la pregunta Te lo explique Sigue Esto te explica Listo Yo no voy a el padre Y quiero ver otro Consolador Otro Pero eso Ahora me pregunto Si es otro ¿Se refiere a ¿Es el mismo? No Si es otro Yo respeto al hermano Que diga que es el mismo Se respeta Pero a mí me importa Lo que me dice David Él dijo que me dijera Que estaba David Pero aquí me dice Que el Espíritu Consolador No es Jesús Dice que es otro No es el padre Dice que es otro Dice Que el Espíritu No es el padre El Espíritu Fue el divino Y se encarnó en María Y pasó a ser hijo El Espíritu De la parte del padre Y ahora Él no es otro El Espíritu Santo No es otro Eso es lo que él dice Pero él me pide a mí Que es el Padre de la Biblia Que él no cree Yo sé que él No lo va a creer Porque eso Va a estar en contra De su principio En contra de su doctrina Y en contra de su pastora Eso lo va a creer Y que lo acepte en público No lo va a creer A mí me importa que lo crea A mí me importa Es que ustedes vean ¿Por qué la Iglesia Católica Dice que el Padre No es el mismo El Espíritu Santo? Ni el Padre Que es el mismo Ni el Espíritu Santo El Espíritu Santo Porque aquí dice Yo rogaré Al Padre Si fuera la misma persona No tendría que rogar Y el Padre Le enviará Otro Y al decir otro En castigarlo a otro Es distinto al mismo Solamente Que ellos Pueden decir Es que el Pastor Me obliga a decir Que es el mismo Y yo tengo que Detener lo que dice el Pastor Entonces Hay una contraposición Entre lo que enseña La Biblia Y lo que ellos enseñan Y hoy tienen que quedar Descubierto En el momento entero O vuelve con el Cristo O que vuelve Aceptando O no aceptando Pero Si lo lees Y yo hecha En el primer pasaje Léalo Y lo entiendan Claro ¿Puedo entenderlo? Dice Yo rogaré al Padre Y yo le daré a otro Para que esté con vosotros Para siempre ¿Quién es? Lea Aquí sí El Espíritu de verdad El Espíritu Ah Otro Ahora explíqueme ¿Qué pasa aquí Con el Padre Que le dimos Le dar lugar al Padre ¿Qué pasa con el Padre Que le daría a los otros Que es el Espíritu? El Espíritu Ahora sí Cuando dice Yo rogaré al Padre Y yo lo del otro Con el Salvador Que está dando a entender De que Va a mandar Va a llegar El Espíritu ¿Sí? O sea ¿El Espíritu o el Espíritu? Déjenme explicarme No lo déjenme explicarme Va a venir Dice Va a mandar Va a mandar un Espíritu ¿Verdad? Dice Para que esté con vosotros Para siempre Ahora Pero en los otros Capítulos ya Identifica Quien es el Espíritu Dice El Espíritu Dice El cual El mundo No le puede recibir Dice ¿Por qué? ¿Por qué el mundo No le puede recibir? Primero Porque no le ve Dice Ni le conoce Dice Pero ahora Cuando dicen los discípulos Dice Pero vosotros le conocéis Dice ¿Por qué? Porque mora con vosotros Dice Y está En vosotros O sea ¿Quién era que estaba Morando en ese entonces Con Jesús? Perdón Con los discípulos Jesús Jesús Estaba morando con ellos Por eso le dice aquí Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Dice Y estarán en vosotros Ahora dice Dice No os dejaré huérfano ¿Quién dice? Jesús dijo No os dejaré huérfano Vendré a vosotros El único que puede dejar huérfano Es el Padre O sea la Madre O sea Que da la identifica De que Jesucristo Es el mismo Padre Por eso dice No os dejaré huérfano Vendré a vosotros Y en el mismo capítulo En el verso En el capítulo 15 Verso 10 Dice Pero cuando venga El Consolador Dice A quien yo Os enviaré el Padre Ahora no está diciendo Que es el Padre Con el pie Sino que ahora es Él Consumirá el Padre El Espíritu de verdad Dice El cual procede el Padre Que da testimonio Acerca de mí O sea Que cuando el Espíritu Cuando el Espíritu venga No declaras Claramente las estructuras Para poderlas entender Esto es lo que quiere decir Pero no entendí Algo Es el mismo O es otro Aquí lo está diciendo Lea Lea Versículo 16 No, no Lea Aquí lo está diciendo A ver Aquí lo está diciendo Que es otro O es el mismo Lea En el 16 Para ver si es otro O es el mismo Dice Yo lo daré al Padre ¿Y él lo dará al otro Consolador? No, no ¿Él le dará a qué? ¿Y él lo dará al otro Consolador? ¿Es el mismo Espíritu Del Padre O es otro? O sea Cuando dice aquí Que el dará al otro Consolador Quiere decir Que es el mismo O sea, mire ¿Quién estaba Consolando los discípulos De allí? Jesús ¿En qué posición? ¿Como Espíritu O como carne? Jesús Lo estaba Acompañando Sí, pero Como Hijo De Dios Que es Espíritu Y es carne Como Espíritu Que es carne Y es carne Y es carne Y es carne Es carne Y es Espíritu Pero aquí va a haber Un día En que Él ya vino a estar Con ellos ¿Sí? Entonces Entonces Mandaron otro Consolador Que ya no va a ser Esa carne Otro Consolador Otro Consolador Se explica El mismo O otro O sea Ya no se refiere A la humanidad Sino que se refiere A él Como Espíritu Por ejemplo Ah, ya O sea que En la humanidad Es uno Y el Espíritu Es otro Exactamente Exactamente Entonces lo vamos a ver Exactamente Vamos al Espíritu Vamos al Espíritu A ver si es el mismo O no San Luca capítulo 23 Versículo 46 Si es el mismo Si es el mismo o es otro Capítulo Saludo capítulo 23 Versículo 46 A ver si es el mismo O es otro Para ustedes el mismo Para nosotros el otro Ajá A ver Vamos a escuchar a ver Si es el mismo O es otro Dice Entonces Jesús Clamando a gran Contigo Pregunta ¿En carne O en espíritu? En la carne En la carne En la carne En la carne Clamando a ti Dijo Padre ¿Quién es el padre? ¿En la carne O en espíritu? El espíritu El espíritu Dijo Dijo ¿Quién es el padre? El espíritu El espíritu La carne Está hablando Jesús ¿Qué está diciendo Jesús Que es la carne Al padre Que es el espíritu? Dice En tu mano Se comienza un espíritu ¿Le está hablando A la carne O le está hablando Al espíritu? Le está hablando Al padre ¿Y el padre Es espíritu O el padre? Claro Es espíritu ¿Qué le dice Al padre? No, ¿qué le dice Al padre? La compresión No, no ¿Qué cuenta De compresión De mentira? ¿Aquí está claro? ¿O a qué persona Lo está escuchando? No A ver Yo voy Yo voy Solamente Responde Y ahorita me explico Responde Y después me explico Porque yo le voy a dar Chances para que ustedes Vean la burrada Que va a decir Pon cuidado Pon cuidado Perdóneme Por la inscripción Me perdón Me perdón Perdóneme Sí, perdóneme 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 Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al mundo entero Me pido ¿Me acercó a usted? Somos seres humanos Y como te acercas Ah, dale Vamos a cuidar Lo que dice Y después lo que va a decir Dale Sí, con el En tu mano Encomiendo mi espíritu Padre Padre Y en tu mano Encomiendo mi espíritu Si el padre Es el espíritu Y la carne Está hablando La carne Está diciendo En tus manos Encomiendo mi espíritu Entonces ¿Quién es el espíritu? ¿El que está saliendo De Jesús? ¿Que va al padre? ¿O el espíritu Es el padre Que está recibiendo El espíritu de Jesús Que está saliendo De la carne? Esa es mi pregunta Bueno La Biblia dice Que el ser humano Está compuesto De tres formas Cuerpo, alma Y espíritu Cuerpo, alma Y espíritu ¿Verdad? Entonces cuando dice Aquí Cuando dice Padre En tus manos Se conviene Mi espíritu Y habla Al alto de vida Por eso está Espíritu Con E Y 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 El espíritu Santo Como Dios Siempre Usted Lo va a encontrar Con E Mayúscula De lo contrario No ¿Ese espíritu Es el mismo espíritu El padre? No Aquí Aquí Hablando De un espíritu No es el mismo Pero Entonces ¿El espíritu De Jesús O el espíritu De Dios? No No Es que no entiendo Si es el espíritu Entonces ¿Qué espíritu Es que está hablando? Porque Luego El espíritu A ver El espíritu Es el espíritu Que no lo entendí El espíritu Ese Ese espíritu De lo que me habla Que eso dice Padre En tus manos Encomiendo Un espíritu Yo no entiendo Cual es el espíritu Que tiene eso Que se le ha incomodado A mi padre Eso es lo que me dice Bueno yo creo Que usted le corta la Biblia Y sabe muy bien No me acuerdo Las citas Pero la Biblia dice Que Que el cuerpo Vuelve la carne Que fue tomado Y el espíritu De Dios Vuelve a Dios Quien lo dio O sea Ese hálito de vida Vuelve a Dios Quien lo dio O sea Ese hálito de vida Es el que Jesús Le entrega Pero ese espíritu Aquí lo está hablando Ese espíritu Entonces El padre Ese espíritu Y no es en la carne El hijo También es espíritu Y no es en la carne Ahora Le voy a mostrar Para que usted vea Que el hijo Aunque no estuviese en la carne Existía Antes de estar en la carne Está en Juan Capítulo 17 Versículo 3 Si te gustó Comparte en tus redes sociales Puedes encontrar el video Completo en el canal Del padre Luis Toro O en Escuela de Biblia Bendiciones 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 Gracias por ver el video.